de esta manera podemos actualizar nuestro televisor LG a la última versión para tener las últimas aplicaciones así que caso resuelto hola mi gente de youtube bienvenido a su canal de Dani Electronics y más le damos la bienvenida a todos los suscriptores de esta semana muchas gracias por suscribirse en esta ocasión como pueden ver tenemos un televisor LG la cual en este caso no está saliendo lo que es las aplicaciones vamos aquí a darle con el control a menú y podemos ver acá en esta barra del menú principal en home vemos que no está ninguna aplicación fin caso resuelto final servicio LG pero lo que es aplicación solamente tenemos la tienda este método que vamos a utilizar es legal no estamos haciendo nada fuera de lo normal lo que pasa que hay que configurar el televisor de esta manera para que puedan salir todas las aplicaciones no es que va a salir algo gratis sino solamente las aplicaciones puedan reflejarse en el televisor o la mayoría de aplicaciones en caso de que no le salgan alguna con este método entonces lo que haremos es ir a la tienda del G entonces instalarla directamente y muchas veces instalamos la aplicación y hay que actualizar el software del televisor para que pueda abrir las aplicaciones así que vamos a ver cómo se hace vamos a entrar a ajuste aquí arriba piense acá le damos ok bajamos aquí a todos los ajustes fíjense bien a todos los ajustes le damos ok y aquí bajamos a general en general fíjense fíjense a la derecha le damos y bajamos donde dice aquí ubicación fíjense ubicación le damos ok aquí fíjense de que hay dos menús que dice código del país postar este y dice la otra opción país de servicio allí en esta opción país de servicio allí vamos a darle ok y podemos ver aquí unas opciones que no hablan de ajuste automático el país de cánada méxico y eeuu en esta ocasión la mayoría de la vez se funciona en méxico piense bien lo vamos a poner en méxico si en su caso usted lo pone en méxico y no le salen las aplicaciones usted puede ir probando país por país pero en uno de eso debe de salir entonces en este caso vamos a bajar y vamos a poner aquí acá méxico fíjense bien méxico dice cambiar el país hará que se utilice reinicie y puede que deba autorizar los acuerdos del jean nuevamente además la disponibilidad de algunas aplicaciones y servicios pueden variar según el país de servicio el jean desea continuar vamos a darle que si hay el equipo automáticamente se reinicia como podemos ver no podemos apagarlo debemos dejarlo que encienda fíjense bien entonces vamos ahora esperar que cargue recuerde para que esto pueda funcionar tiene que estar conectado a la red wifi oa la red por cable entonces vamos a darle aquí ahora y vemos ahora fíjense bien fíjense que ya tenemos las aplicaciones o la mayoría de aplicaciones puesto en la opción de méxico fíjense está netflix primer vídeo disney claro si hay alguna aplicación en caso de que no salga lo que vamos a ir así vamos a ir aquí a la tienda ok le di a la tienda del jean el jean y me dice que debo aceptar los acuerdos recuerden que siempre le va a pedir esto cuando usted reinicia el país vamos a darle que aceptar para que cargue y aquí vemos una serie de aplicaciones fíjense bien y vamos a poner en este caso spotify aquí lo está aquí está fíjense bien spotify para descargar se instaló dice que pesa 9.31 mega dice arriba que la aplicación se instaló vamos a darle hacia atrás hacia atrás y vamos a ir acá efectivamente acá en algunas aplicaciones el equipo le va a pedir actualización de la aplicación ok mi gente como podemos ver aquí para poder instalar o ver algunas aplicaciones tenemos que actualizar el software de nuestro televisor pueden ver aquí que dice para utilizar esta aplicación el software debe ser actualizado pero no le voy a dar que si en esta ocasión para que si no le sale este mensaje y no se quiere instalar o no puede instalar disney usted va a ir acá la configuración valor aquí que piense bien y vamos a bajar fíjense bien a estos tres puntitos esto le damos ok luego vamos a ir aquí a general en general le damos hacia la derecha y bajamos fíjense bien acá donde dice acerca del televisor luego le damos ok en caso de que alguna aplicación como disney u otras aplicaciones no quieran funcionar en su televisor usted va a tener que actualizar lo que es el software vamos entonces a darle aquí a buscar aquí donde dice buscar actualizaciones vamos a darle ok fíjense bien para que puedan ser allá en casa le damos ok inmediatamente el equipo me dice que hay una nueva actualización se pueden fijar acá dice aquí arriba que tiene la versión 3.50.50 y la otra versión que hay actual la versión que va a actualizar es la 4.70.03 arriba la 3.50.50 y abajo la que encontró la actualización nueva era 4.70.03 vamos a darle que si en esta ocasión hay automáticamente se pueden fijar como pueden ver dice que la actualización está en curso va por un 6% voy a poner el vídeo en pausa para que no se haga tan largo para poder instalar como decía anteriormente la mayoría de aplicaciones actualizadas tienen que actualizar el software de su televisor LG este modelo es el 43UJ fíjense bien acá abajo 43UJ6300 y fíjense el año 2017 y debe tener mucho cuidado cuando el equipo se apague porque se va a pagar solo y se va a reiniciar no puede conectarlo porque si lo desconectan en este proceso se le puede dañar la tarjeta y va a tener que reemplazar lo que es la tarjeta digital así que debemos tener mucho cuidado sin su país se va a lo que es mucho de energía eléctrica les recomiendo que ponga en su televisor un ps de computadora para que no se le apague el televisor y se le vaya a dañar la tarjeta así que va por un 99% fíjense bien no nos podemos desesperar no podemos apagar el equipo ni tampoco desconectarlo hay que dejarlo que larga el proceso hay un 100% fíjense bien dice que se ha instalado una actualización del software la actualización será aplicada cuando reinicia el equipo entonces en este caso ya si podemos apagar el equipo vamos a apagarlo si es posible le damos ahora power fíjense bien fíjense el logo LG va a durar un ratico más puso el sistema web más de lo normal porque está configurando lo que es el software a ella entró lo que es el nuevo software software del televisor se ha instalado dice reinicia el televisor para actualizar los acuerdos del usuario recuérdense que para poder también que salgan las aplicaciones debemos aceptar lo que son los servicios o los acuerdos del usuario ahí lo reiniciamos vamos entonces a darle aquí a home y vemos que disney está aquí vamos a darle a abrir automáticamente parece me va a salir que debo aceptar fíjense bien es aquí debe tener mucho cuidado debe aceptar todo le damos subrayamos aquí donde dice aceptar todo automáticamente se va a seleccionar lo de la izquierda a la lista de la izquierda y bajamos y le damos aceptar fíjense bien para que le puedan funcionar las aplicaciones esperamos ratico entonces vamos entonces ahora sí vamos a darle aquí a disney dice que debo autorizar la aplicación vamos a ver si ahora el equipo me actualiza entre allí dice que la actualización pesa 6.91 a ver si no me manda ahora si empezó a descargar disney se instaló o se está instalando fíjense bien vamos a dar entonces aquí dice que la aplicación se instaló o se actualizó perfectamente vamos a darle al lanzamiento fíjense bien para que allá usted pueda también instalar sus aplicaciones actualizadas como disney spotify y otras aplicaciones más que muchas veces me preguntan miren ahí ya ahí salió lo que es disney perfectamente así que mi gente de esta manera podemos actualizar nuestro televisor el g a la última versión para tener las últimas aplicaciones así que el caso refuerzo resuelto veremos si veremos en la próxima en la próxima